Ajá, ya terminó. Solo los pies me faltan. ¿Y qué está haciendo? Aquí pintándome el color de puta. Le gusta ese color, ¿verdad? Si es que le fascina. Me encanta este color. Aquí estoy haciéndome el pedicure, los pies. Manicure, se hizo. Manicure. Enséñalas hoy. Se los recomiendo aquí por el Pollo Campero de la Anglipara, que hacen buen trabajo. En Stars Beauty Salón. Aquí por el Pollo Campero, venga, se lo recomiendo. Diga Stars Beauty Salón. Stars Beauty Salón. Stars. Stars Beauty Salón, aquí la propietaria se llama Yamilet Adirre. Así es que aquí. Enséñalas hoy en la mente, te quiero ver. Guau, qué detalle. Aquí es un trabajo fino que hacen. ¿Y cuánto tiempo toma para hacer artesito? Esto una hora, como hora y media más. Una hora. Ajá. Miran qué trabajo más lindo, ¿ves? Y ahora se está haciendo el pedicure. El pedicure que se lo hace Marina. O sea que usted va a ir bien nice a El Salvador. Voy para El Salvador, tal vez me gale un viejo mamá. No, está. ¿Verdad? Usted por la compañía. ¿Aguá de conla yo? Usted por la compañía, no nos enfoquemos en eso. Eso ya pasó. No, ya hacer cabezura, no. No, ya no. Más por la compañía. Solo dormir allí, que me eche la piernita y ya. Cabal, y se tomaron cafecito juntos. Y cafecito. Y la platica. ¡Ay, Dios mío! Que me den mi cafecito, que puta, si yo llamo un viejo de la novia. Por eso le digo, y más que todo por la compañía afuera. Por la compañía, ¿verdad? Pero no, yo tengo mis hijos. Ajá. ¿Qué más? Pero no me hace falta, ya uno dijo, hasta la almohada me hace todo. ¿Verdad? Sí. Y ahí es de más. Pero como cada quien, hay señoras que son, tienen 75 y con el yugo allí a un lado. Imagina tuviera su pareja, se fueran a bailar juntos, a cenar, a bailar. Sandra, ya los pies no me ayudan, toda tu vida, estoy hasta miedo, me da venir a pie que me vaya a matar un carro. ¿De verdad? Sí, ya echa mierda uno, ya entre 70 años. Todo cambia, ¿verdad? Todo cambia, uno hace el espíritu. ¿Yo por qué? Ya he sido así, ¿vean? Sí, sí. Pero no creas, y los baños pesan. Hay veces que le siento que tiene más energía ahora que antes, sí. Fíjate que, me dice una señora en Tilly Plaza, no tiene un amigo usted, que me suman selle, no. ¿Busca novio? 62 años tiene. ¿Está joven? ¿Está joven? Entonces, ahí le dije yo, no, le dije yo, pero a mí me cuente algún hombre, pero ya dije, ya no, le dije. Debería formar un grupito, mire, tía, de señores, caballeros y damas de su edad, para que salgan a cenar juntos, a bailar juntos. ¿Quién es la amiga? Usted debería formar un grupito así. Ah, no, no. Un grupo de amigos, pues. Ah, de amigos. Y puede ser con beneficio, si quieren, ¿verdad? Pero más que todos amigos. Una vez, miramos un insta, me llegó a comer. Me dijo, yo no tengo, porque solo me llevaba a buscar, yo no tengo dinero, me decía, no le deciste. Le dije, yo quiero ir al Gavilán, le dije yo, pero yo no tengo dinero, yo pago, le dije, pero ya cojota, ¿vean? Dije yo, ya en el restaurante para pagar, tal vez le da vergüenza que yo pague. Bueno, mamá, él dejó que me pagara, fue bajándome del carro, mire, y le dije yo, no. La gente tacaña, la odio. Y entonces me dijo él, los salvadoreños me caen más, más mal me caen, Dios dejo usted. Y me bajé y le aviento la puerta, después me la envía. María, que te voy a llevar, te voy a comprar lo que vos querrás, María, aquí, María, ya, toma mierda. Ya muy tarde. No le volví a contestar solo una vez, porque cambió el número con otro número, por eso le contesté hasta este día. Yo que me ofendan, mi gente de El Salvador, es como que me den un vergajo. No, no la supo conquistar. No me, no me supo, y después me decía, yo te llevo a Macy, comprarte ropa, perfume, ni a ti me dejo los pendejos, le dije yo. Porque me has ofendido a mi gente. Y otras cosas me hizo pagar a mí, no por lo que yo pagué, también, sino que... Es un caballero, más ser la primer cita, y un caballero que deje que pague. Y yo pedí una joda, y la otra muchacha una cerveza, y él una cerveza. Y le dice la amiga, y no va a dejar propinas, dos coras, viejo. Ay, viendo las dos coras, viejo, no vuelvo a salir, me ha dejado en bochorno, dije yo. Dos coras. No, hombre, dos coras, dejó a la mesa, era una basura. No le puso usted ahí extra. No, porque solo era, él tenía que dar, él los invitó. Ay, no le digo a mi amiga, con este dios el tacaño, no le digo. Entonces viene mi amigo y le dice, regálele un perfume para que la enrolle. En CBS me compré un perfume que decía que era de café. El perfume duró, no me gustaba. Son viejos tacaños, no, hombre. Mira, yo me junté con un hombre y me gustó el arranque, el pobrecito ese día había recibido pago. Ajá. Y me llevó a comer a un restaurante. Y casualidad, él pagó con orgullo, ese día había recibido, yo sabía la pobreza de él. Y le dice la mesera, no es original el día este, es falso. No se aflige, le dije yo, porque gracias a Dios siempre han dado fichitas. Yo, yo pago y no me dijo. Y se sacó otro billete. Qué lindo ese arranque que tuvo, mira. Y pagó, pagó. Y yo se lo pedí dos pupusas por, por no, que no, yo soy consciente que no gastara. Entonces, no voy a, no soy de esas aprovechadas. Pero, ¿y qué pasó con esa relación? O sea, solo fue una vez y es todo. No, sí, 15 años vivimos y me valoró. Era, fue bueno y después. Ah, con el que se acompañó. Sí, sí. Ah, ya le están quitando aquí. Ya le están quitando aquí, mira. O sea, hay un tratamiento que le estaban haciendo, ti. No, es que como es él, voy a quitarme el helado a Marina, mira. Mira, por eso se lo recomiendo, aquí hacen un trabajo especial. ¿Le da pena? ¿Le da pena salir? Aquí conoce, va a conocer a la especialidad. Sí, hola, hola, hola a todos. Ya vi lejos si me quieren conocer. Aquí, venga. Y aquí Marina también. Y con mi, mi, para cuando quieran mi servicio, me pueden llamar al 202-492-2798. Eso, muchas gracias. Y aquí está Marina que me hace los pies, ella me hizo las manos y ella los pies. Hola Marina. Es una especialidad en todos los trabajos que hacen. Ya va como nueva. Aquí vengo con mi barriga pachita, mis uñas, mis piezas, mis cejas, el pelo. Y aquí estoy en el salón, miren, en el beauty salón. La tía María, es paz.es, ya que era récord. La tía María, la tía María.